Al menos cuatro personas, incluyendo un niño, murieron en un ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Kramatorsk este martes. Estas imágenes son de apenas unas horas después del impacto de los misiles que, además de destrucción, ocasionaron un incendio que debió ser extinguido por los bomberos. Unas 42 personas también resultaron heridas, mientras que todavía hay trabajos para remover escombros y buscar a otras posibles víctimas. El ministro de Asuntos Exteriores e Internos de Ucrania dijo en Telegram que el ejército ruso estaba apuntando deliberadamente contra áreas concurridas. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigocin, llegó a Belarus luego de la rebelión armada, según dijo este martes el presidente del país, Alexander Lukashenko. Se desconoce el paradero exacto de Prigocin, no se le ha visto en ningún video o foto desde que abandonó el cuartel militar de Rostov-On, donde el pasado sábado por la noche. Nuevamente tomamos contacto con José Levi desde Jerusalén, que nos tiene una actualización. Adelante, José. Hola Alejandra, buenos días. Realmente una pregunta que se hacen ahora muchos es ¿qué va a ocurrir con el grupo de mercerarios Wagner? Sabemos, según dijo Alexander Lukashenko, el presidente de Belarus, que fue el que medió el acuerdo que impidió que este motín continuara su camino hacia Moscú, el motín del grupo Wagner. Vemos que él asegura, por un lado, que Prigocin se encuentra en Belarus y junto a esto él asegura que todavía una gran parte de los mercenarios de Wagner se encuentran en la región ocupada ucraniana de Luján. Y junto a esto se están planteando en Belarus si levantar campos para poder absorber a estos miles de mercenarios. Algo que constituye realmente una preocupación muy especialmente a la OTAN, a los vecinos de Belarus. Por ejemplo, vemos a dos presidentes de países vecinos de Belarus que se encuentran hoy precisamente en Kiev, en la capital ucraniana. Vemos, por ejemplo, a Yeitanas Nauseda, quien es el presidente lituano. Hay que tener en cuenta que el 11 de julio en Vilna, en la capital de Lituania, se va a realizar la cumbre importante de la OTAN que todos esperan. Él asegura que eso de tener como vecinos de Lituania a asesinos en serie, así lo califica Yeitanas Nauseda, eso es algo realmente preocupante. También vemos que Andrei Duda, el presidente polaco, él asegura que la reacción de la OTAN tiene que ser especialmente enérgica. En esta reunión del 11 de julio en Vilna está previsto que se trate también la incorporación de Suecia a esta alianza atlántica. Pero ahora ha surgido un problema que resulta que en Suecia han autorizado que en una manifestación delante de una mezquita se pueda quemar un ejemplar del libro sagrado musulmán del Corán. Entonces, algo así puede llevar a que Turquía, que es el país que hasta ahora ha puesto más obstáculos para que Suecia integre la alianza atlántica de la OTAN, puede llevar, quemar el Corán, algo que es visto como un verdadero sacrilegio inaceptable para los musulmanes. Esto puede llevar a que Turquía decida poner obstáculos a la incorporación de Suecia a la alianza atlántica. Alejandra. José, y siguen los bombardeos de civiles en Ucrania. Estaba leyendo que ahora Kramastorks tiene 10 muertes. Cuéntanos. Sí, sí, efectivamente estamos hablando de una zona en el Donbass, a unos 20, 30 kilómetros del frente. Y esta ciudad fue bombardeada, según dice ahora Volodymyr Zelensky, con un misil antiaéreo del tipo S-300, que alcanzó una zona especialmente concurrida de restaurantes, de establecimientos comerciales. Y entonces causó un verdadero horror hasta el punto de que ya han pasado casi 24 horas y sigue todavía la evacuación de escombros. Y esto cuando se habla ya de al menos 10 víctimas mortales, entre ellas hay jovencitas, adolescentes, pequeñas, dos gemelas hermanas de 14 años perdieron la vida. También otra adolescente de 17 años. Hay que señalar que hay más de 60 personas que han resultado heridas. Entre ellas se encuentran tres de nacionalidad colombianas, que eso sí, están heridas leve. Alguien que fue alto comisionado para la paz de Colombia. También hay un escritor, una periodista, como digo, están leves los tres. Pero ahora las autoridades en Ucrania aseguran haber detenido a alguien que califican sería agente de inteligencia ruso, quien antes de la explosión del bombardeo habría enviado al ejército ruso imágenes del lugar. Entonces, esto cuando vemos que en Moscú el Ministerio de Defensa aseguran que lo que fue bombardeado fue un centro de mando temporal del ejército ucraniano. Vemos estas imágenes, vemos el lugar concurrido, abarrotado de civiles y entonces aquí se despiertan todo tipo de incógnitas. Es el máximo macho alfa o es lo que él quiere que el mundo crea. Vladimir Putin siempre se presenta como la imagen de la fuerza, con frecuencia sin camisa, fotografiado cazando o llevando un submarino a lo profundo del Mar Negro. Putin nació en octubre de 1952 en lo que es ahora San Petersburgo. En 1975 se unió a la KGB como agente de inteligencia. En 1999 el entonces presidente Boris Yeltsin designó a Putin como primer ministro. En 2000 Putin fue elegido presidente de Rusia. En ese entonces hasta el presidente George Bush quedó impresionado, pero eso no duró. Lo encontré como muy directo y confiable. Putin fue reelecto en 2004. Para 2008 había alcanzado el límite de periodos bajo la constitución de Rusia, así que se puso creativo y cambió de empleo con el entonces primer ministro Dmitry Medvedev. Así que Medvedev fue electo presidente de Rusia y designó a Putin como primer ministro. Una acción que planteó la interrogante de cuánto poder tenía Medvedev realmente. En el cargo, Medvedev cambió la constitución, extendiendo el periodo presidencial de cuatro a seis años, antes de que Putin fuera reelecto presidente otra vez en 2012. Hemos demostrado que nadie puede imponernos nada. Putin ha gobernado Rusia por más de dos décadas y su poder es innegable. Él escaló la guerra en Chechenia, invadió Ucrania y su gobierno supuestamente interfirió en la elección presidencial de Estados Unidos de 2016, aunque él ha negado eso. También supuestamente tuvo mano en deshacerse de sus críticos, como el exespía ruso Alexander Litivenko, que murió semanas después de beber una taza de té envenenado. Litivenko culpó a Putin. El Kremlin negó que Putin estuviera involucrado. Aún así, Putin ganó su última elección en 2018 con más de 78% de los votos. Sus críticos han tildado la elección de Injusta, citando un fuerte control sobre los medios y los monitores electorales. Algunos críticos han sugerido que Putin ha utilizado su dominio, no para mejorar la vida del pueblo ruso, sino para enriquecerse a sí mismo a través del robo y corrupción. Bill Browder, que solía invertir fuertemente en Rusia, es ahora uno de los críticos más duros de Vladimir Putin. ¿Puede estimar su patrimonio? 200 mil millones. Los detalles exactos de la fortuna de Putin son difíciles de obtener. Estas fotos del interior de una de las lujosas casas de Putin fueron compartidas a CNN por un periodista ruso independiente que se fue del país. Este hombre ama el oro de manera maníaca y ama mucho su vida lujosa. A Putin también le gusta mantener privada su vida privada. Pero las noticias de su amante de mucho tiempo, con quien se ha reportado que tiene hijos, han aparecido en los titulares. Estas son fotos de Putin con Alina Kavaeva, una ex gimnasta olímpica acerca de 30 años menor que Putin. Ella y Putin se conocieron hace más de una década, pero casi nunca se les ve juntos. A pesar de que su control sobre el poder esté siendo puesto en duda, se espera que Putin gobierne al menos hasta 2024, cuando, a los 71 años, terminará su cuarto periodo presidencial. Sin embargo, él promulgó en 2021 una legislación que le permitiría postularse para dos periodos más, lo que significaría que podría estar en el cargo hasta 2036. Gracias por ver el video.